Hola chicos, buenas tardes. Permitidme que me presente, soy la mujer de Manuel y yo os voy a preparar unas magdalenas caseras que os vais a enchufar los dedos. Están, bueno, buenísimas. Venga, espero que os guste. Bueno, vamos allá. Aquí veis todos los ingredientes preparados y poco a poco los iré enumerando según yo los vaya añadiendo a la receta. Aquí tenemos los moldes para las magdalenas preparados y el horno precalentándose a 250 grados. Voy a usar la Thermomix y voy a mezclar los ingredientes. Primero los 4 huevos y seguidamente el azúcar. 275 gramos. Tapamos el vaso de la Thermomix. Seguidamente la programamos 3 minutos a temperatura de 37 grados, velocidad 5. A continuación vamos a poner en la Thermomix el aceite, que son 125 gramos. Aceite de oliva, pero no está. Y la leche. Otros 125 gramos. Tapamos y volvemos a programar 3 minutos a velocidad 5. Esta vez sin temperatura, eh. A cero. Como veis, estoy tamizando la harina. Una pequeña ayudita para que las magdalenas suban más. Bueno, ya estamos terminando de tamizar los 350 gramos de harina. Voy a agregar los 25 gramos de lavadura. Voy a quitar la tapa de la Thermomix. Voy a agregar la harina con la levadura. Y programa 8 segundos a velocidad 6. Y por último, rellenamos los moldes. Un poquito menos de la mitad para que nos suban bien. Ahora le damos un toque con una visita de azúcar mezclada blanca y morena en cada una madalena. Para que estén más ricas. Ahora, directamente al horno. Y serán 12 o 15 minutos a 220 grados. Bueno, chicos, como veis, las magdalenas están para pegarse una buena merendola a base de magdalenas con un poquito de chocolate. Y bueno, luego después de darse un paseo por ahí o echarse una cesta. Lo que más os guste. Venga, un beso a todos. Venga, un beso a todos.